Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan Monseñor Carlos Tomás Morel Diplan Llegó en buen momento la lluvia porque la necesitábamos Pero entiendo que debemos hacer una reflexión todos y todas Y apelar a la responsabilidad ética La responsabilidad ética Porque depende del cuidado, del manejo Depende de la atención que todos y todas pongamos para preservar este líquido Pero desafortunadamente Nuestra educación como país no se ha orientado mucho Para el cuidado de los recursos naturales Hay gente que se quiere tomar todo el agua ahora Pero los nietos suyos cuando vengan La generación futura, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué tendrá la generación que nos precederá a nosotros dentro de 25, 30 años? ¿Qué le quedará a ellos? ¿Tendrán agua? ¿Tendrán bosque? ¿Tendrán aire puro? Que no lo tenemos prácticamente ¿Qué le vamos a dejar a la próxima generación? Hay gente que no está pensando en eso Hay gente que solamente piensa Piensa en sus intereses Hoy tenemos un poquito de agua Y cada día se escasea más Y se limita más Y se limitará más Es un tema de educación familiar Porque por mucho que se quiera prevenir Las autoridades quieran prevenir Se le va de las manos Si una persona no está educada Para convivir con los otros es difícil Entonces hay que trabajar mucho en la familia Educar a personas Con capacidades de relacionarse con otros De respetar a otros De amar a otros Por mucho que las leyes intenten Y por mucho que los tribunales Y por mucha demanda que haya De parte de las mujeres Si no hay una persona consciente De respetar a otros Va a ser difícil Y yo sé que se ha hecho el esfuerzo Pero lamentablemente Hay personas que no están educadas Para convivir y compartir con los demás Se ha ido creando una cultura de la violencia Y se está haciendo común Esa violencia entre nosotros Y se ve como algo natural Pasó esto con esta joven ahora Y será noticia Y es noticia ahora Pero va a pasar una semana Y se olvidará eso Hay que comenzar a trabajar Hay que insistir en los hogares En las escuelas En nosotros como iglesia Todos trabajar Para formar personas Con capacidad de convivencia Con los demás Bueno, las escuelas Gracias.